Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Daylight Spirit Polish y estoy grabando esto después del capítulo anterior A ver, en el capítulo anterior Miku se recalentó porque perdió, descubrió que soy, descubrió todo en disfraz Y controló a Yoshino, Kaguya, Yama, Kaguya Yusuru, incluso a Kotori, lo está controlando mentalmente Y después se va a atacar A ver que sigue, neandros enemigos Ah, ok, con origami la historia, vamos a poner origami con Con este y a pelear Oh, oh, Wiscot, Wiscot, Wiscot o como se llame No, 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 no Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, sigue Tus enemigos Ok, sigo poniendo A Yoshino el princesa Pero esta vez Voy a asegurarme con Origami Y a ver vamos a ver con A esta de acá Ok, tal vez no debí usar a Tok Y en el inverso Ah, dos batallas mas y termina, ah, solamente termino dos batallas derrota a Jessica y este derrota a Ellen voy con Ellen primero ok, viene necesitaré ayuda de de inversa 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 bien mana me salva es el último derrota a Ellen y es con toca otra vez con voy con la reina de inversa 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 de inversa